Esta mañana en Medellín fue presentado el equipo Siste Crédito GW Chimano. En la nómina que comenzará calendario en los campeonatos nacionales de ruta esta semana en Pereira, están varios pedalistas antioqueños que disputarán las carreras de la programación nacional. Esta es la imagen del equipo Siste Crédito GW que iniciará la temporada con la dirección del entrenador antioqueño Gabriel Jaime Vélez. En los élites tenemos a Hernán Aguirre, un gran escalador nariñense, Adrián Bustamante, otro gran corredor boyacense, Juan Diego Guerrero, un corredor que el año pasado hizo muy buena temporada y fue top 10 de la Vuelta a Colombia. El conjunto antioqueño también tendrá participación en las competencias sub-23 y juvenil. En lo personal es ir a hacer buenas clásicas de acá del oriente, campeonato nacional y ya vuelta al porvenir. En Damas se destaca la presencia de la antioqueña Karen González, ciclista quien ya sabe lo que significa correr en un campeonato mundial junior con la selección Colombia. Me siento muy bien, afortunadamente terminé temporada siempre tardecito, entonces el ritmo de carrera se tiene. Inicio la categoría sub-23 de la mejor manera con un gran equipo. El equipo Siste Crédito GW iniciará la temporada en los campeonatos nacionales de ruta que comenzarán este miércoles en Pereira. Cercanos al equipo.